Música Cobijado en un edificio colonial, ataviado de imágenes, nombres y objetos de algunos de los episodios que marcaron la historia y el rumbo de Bolivia. Se encuentra el Museo Histórico Militar Mariscal Antonio José de Sucre, en pleno centro de la ciudad, tan único y tan olvidado. En sus ambientes se encuentran objetos y reseñas que nos ayudan a repasar la guerra del Pacífico, del Chaco, del Acre, las guerrillas y la creación y fortalecimiento de las fuerzas armadas y el ejército. Tiene objetos especiales, tesoros de la historia, por así decirlo, la de la guerra del Pacífico y la demanda marítima. Y pues constituye un museo donde en el momento que usted entra empieza a respirar historia, porque básicamente acá está escrita nuestra historia, se presentó en imágenes, en armamento que tenemos. Sin embargo, una de las piezas más nuevas y atractivas con las que cuenta el museo son los restos momificados de dos soldados que cayeron en la guerra del Pacífico y que fueron repatriados desde Perú años atrás. Dos soldados que han participado en la guerra del Pacífico, que son del Regimiento II de Infantería, son soldados que han ofrendado sus vidas y lo más valioso que tiene una persona es la vida en defensa de nuestra heredad nacional. Y por lo tanto, para nosotros como militares, se enfoca un ejemplo de valor, heroísmo y sacrificio de la propia vida en defensa de nuestra patria. En el 2005, Bolivia entregó la carta más larga del mundo a la ONU, exigiendo mar para Bolivia. Fue presentada un 24 de marzo de 2005. El extenso documento se encuentra hoy, en una de las salas de exhibición de este museo en Sucre. 4.800 hojas, que en total miden 130 kilómetros de la institución. Hay diferentes tipos de poemas, que han escrito los niños del colegio, diferentes tipos de personajes que en verdad quieren regresar a las costas del mar. También recibió en resguardo la bandera de Reivindicación Marítima, que fue protagonista del banderazo, que fue extendida a lo largo de la carretera que une los departamentos de La Paz y Oruro, en el mes de marzo. Mide casi aproximadamente 200 kilómetros de longitud, es el mar azul, o sea, representa el mar azul de Bolivia. El Ministerio de Culturas y las Fuerzas Armadas de Bolivia, preparan un proyecto para garantizar el tratamiento permanente de este patrimonio histórico, como es el Museo Militar en Sucre. El Ministerio de Culturas y las Fuerzas Armadas de Bolivia.